¡Hey! ¿Qué pasa equipo de ForumSport? Estamos aquí Mario y yo, Alejandro Sabou, creando contenido. Creando contenido, aquí estamos. Pues nada, estamos en verano y llega la pretemporada. Entonces, ¿qué es importante que hagamos? Pues que preparemos esa pretemporada. Exactamente. Esa pre-pretemporada. Pre-pretemporada. Es muy importante no llegar con tu equipo sin hacer nada, totalmente de vacaciones para la barriga y para afuera después de comer como un animal. Vamos a prepararnos bien para estar mejor que nuestros compañeros y rivales. Todo lo que se haga antes va a ayudar a vuestro rendimiento. Así que vamos a ver qué ejercicios hay. Vamos a comentar un poco por encima del vídeo y vamos a ir. Muy bien equipo, estamos fuera de temporada. La competición ha terminado, Mario. A algunos nos fue mejor, a otros nos fue peor. Pero es importante decidir hacia dónde vamos, ¿vale? Al no competir, podemos utilizar este tiempo en el que no tenemos que estar condicionados por llegar el fin de semana con energía sin estar fatigados para mejorar esas cualidades que igual flojean un poco cuando estamos con nuestro equipo. Entonces, es un momento ideal para coger fuerza si lo necesitas una o dos semanitas. Pero cuanto antes nos pongamos a entrenar, mejor vas a llegar preparado con tu equipo. Entonces, vamos a ver varios días de entrenamiento para que tú puedas llegar con tu equipo lo mejor preparado posible y con los estímulos que tú necesitas como futbolista. Os dejamos por aquí un ejemplo de microciclo para esta rutina. Bloque 1. 3 series. Por cada ejercicio, un minuto de descanso entre ejercicios. En el bloque 1 realizaremos un trabajo de fuerza tanto del tren inferior como del tren superior. En este caso, como verás, será una rutina de fuerza sin material. También podrás añadirle peso si es que tienes. ¡Gracias! 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 Bloque 2. 3 series. Por cada ejercicio, un minuto de descanso entre ejercicios. Realiza en la escalera de coordinación 10 vueltas. Empieza con saltos básicos a dos piernas, añade saltos a una pierna o otros ejercicios de coordinación más complicados. Realiza la carrera frontal y de espaldas a la máxima velocidad posible. Para ello, pon una hilera de más o menos 4 conos y deja entre ellos dos pasos de distancia. Realiza la escalera de atrás hacia adelante durante un minuto. Acaba al final de la escalera con un salto, ya sea a la pata coja o saltos a dos piernas. Bloque 3. 3 series. Por cada ejercicio de repeticiones, por ejercicio sin descanso. Como has visto, en este microciclo de entrenamiento podrás añadir un día opcional de movilidad. ¡Gracias! 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 Y bueno Mario, esta ha sido la rutina. La hemos explicado bastante bien. Esperamos que os sea útil. ¿Y qué más? Pues, sobre todo, que empiecen lo antes posible. Al final, si dejas y esperas el verano, que te lo pasas bien, que tal. Oye, que está súper bien, pasaselo bien y disfrutas. Pero luego no te quejes de que el entrenador no te ponga y no cuente contigo. O que llegues prácticamente vomitando la pretemporada. Que cuando te manden a correr estas carreras kilométricas que nos mandan los entrenadores en pretemporada. ¿A cuento de qué? No lo sé. Pero luego no te quejes. Exactamente. No os quedéis escondidos detrás de un mato, de un árbol, porque no podéis más. Es clave. Hacer las cosas bien. Y Mario, hay tiempo para todo. Puedes pasarlo bien en verano, puedes cuidarte, puedes ir al gimnasio, te vas a sentir mejor, prepárate lo mejor posible. Además, pues vamos a dejar aquí varios artículos y vídeos que os van a ayudar a preparar el resto de la temporada. Así que nada, nos vemos aquí en formesport.com. Y si queréis seguirme aquí en formesport.com.